Dos jugadoras que no habían participado en el partido de la víspera. Ahora el equipo argentino, ya en Buenos Aires, más precisamente en la ciudad de Morón, intentará cerrar con el mejor rendimiento de estos partidos la gira con México. Entonces la propuesta es, este domingo más panteras desde la 17. ¿Por dónde va a ser? Por 10 piden más. El canal donde vibra la selección, el canal del volei. ¡Gracias!